Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión ¿Esto es por la selección? Creo que en nuestro mejor momento igual tuvimos selección Estábamos acá con seis partidos seguidos y yo creo que afectó un poco Pero no es excusa para los partidos que hicimos ¿Qué te destaca de este Bolívar en esta cuestión? Nada, que el equipo fue creciendo poco a poco Creo que desde el principio del año a ahora creo que ha crecido mucho Y los chicos también le han dado harta por tener a los chicos Y creo que eso es muy bueno Bueno Jonas, seguramente al año seguir viciéndole la Cazaca de Bolívar, Copa Libertadores ¿Ese es el objetivo? Sí, sí, eso es lo que quiero Creo que el equipo de estar acá me gusta Y bueno, eso se va a dar fin de año Después de las vacaciones y vamos a ver qué pasa ¿Si va de turno por la Copa? Creo que juega bien Pero nosotros creemos con Cazaca y tenemos la obligación de ganar siempre en la página Un partido ya de asegurar la Copa de Libertadores Y nada, el domingo ya, a ver si terminamos Lleguimos acá todo Y vos lo viste ahí, estábamos todos unidos Todos pegaditos Y nada, conseguimos un empate ya Y ahora comenzamos el domingo porque no tenemos que ganar el partido Normal yo creo, no fue ni muy buena ni muy mala Pero creo que puede haber dado más y ahora vamos a ver qué pasa malo Ya hubo oportunidad para los jóvenes, ¿no? Ya en Bolívar Sí, sí, la realidad Creo que estábamos acompañando mucho y ahora vamos a seguir adelante y como digo vamos a ver qué pasa en el fin de año Sí, sí, así es, pero vamos a ver con qué quedó con Bolívar Y ya a fin de año se va a ver qué es lo que pasó Todavía hay que asegurar ese puerto puesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo que ganar el camino a suerte y ahora... nada, el tele con todo ¿Alguna vez viste un cierre de campeonato tan emocionante? No se sabe quién va a estar ahí campeonato a fin de fecha y el descenso también No, 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 no es que no, es que no, es que no, es que es muy lindo el campeonato y es que no, es que no, es muy emocionante como vos lo decís Y ahora, vamos a poder ganarla y trasplicar al Libertadores Todo el mundo habló del arbitraje, ¿no? Este año, bueno, podríamos meter el cierre final A mí como te digo no me gusta meterme en esas cosas, pero nada, vamos a seguir, tenemos que ganar algo así.